Con eso estoy muy completo Con solo verte Que acaba mi sufrimiento Dime, morena Si es cierto en lo que yo siento Dime, lo tronco Tú contigo eres feliz Si correspondes Al cariño que te tengo No más me dejas No se te levanta Te lo aseguro Que con el tiempo tendremos A un guerrero Que nos venga a consolar No se te levanta No se te levanta No te arrepientas Y hagas caso a la gente No te arrepientas Que tú me quieres a mí Aunque te diga Que soy borracho y perdido Soy hombrecito Que a la cinta iré por ti ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo siento? Que querían lo de Carlos y José Tenemos por ahí Otra bendición compadre Ahí para el compa Pedro Díez Dice que quiere El corridazo Luis Pulido Gracias por ver el video.